... ...de recorrer dehesas de encinas y valles de cerezos... ...no podemos negar que estamos en Extremadura... ...llegamos a Zarza de Granadilla... ...y preguntamos por Marcos y por Alfonso... ...ah sí, los chavales y estos jóvenes... ...los que han montado la fábrica de cerveza... ...son famosísimos en el pueblo... ...hombre, cómo vamos a ver si son nietos nuestros... ...y están haciendo algo grande... ...pero muy poquito de recurso... ...hola... ...hola... ...perdona, ¿sabes dónde puedo encontrar a Marcos y Alfonso? Sí, mira, por ahí, en esa calle que acabo de subir yo por ahí... ...están repartiendo... ...voy a ver si les veo, gracias, chao... ...por fin me encuentro con las dos personas... ...que están revolucionando el sector cervecero español... ...pues sí, aquí estamos de reparto... ...¿cómo nace la idea de Cerex? Pues bueno, la idea nació... ...nosotros pasamos de ingenieros agrónomos... ...a maestros cerveceros en el año 2009... ...estuvimos en un pequeño pueblecito de Alemania... ...que se llama Freising... ...y es la cuna de la cerveza... ...porque allí está la fábrica de cerveza más antigua del mundo... ...a raíz ya de venir de allí... ...decidimos emprender aquí la idea... ...y empezamos con unos equipos... ...en los fogones de casa, muy caseros... ...nos ha supuesto mucho esfuerzo... ...pero hasta que hemos podido lograr... ...lo que hoy es la fábrica de cerveza actual... ...ya por fin, en junio del año 2013... ...sacamos nuestra marca de cerveza al mercado... ...y nos convertimos en la primera fábrica de cerveza de Extremadura... ...desde el año 1986... ...estoy deseando conocer el sitio en el que trabajáis... ...todo lo que esté relacionado con nuestra tierra a través de la cerveza... ...después de las palizas que nos hemos pegado... ...desde que abrimos la fábrica... ...estamos trabajando 12 o 13 horas al día... ...en noviembre del año pasado recibimos un premio... ...producto alimentario del año en España... ...fue con la cerveza ibérica de bellota... ...pero la cosa no queda ahí... ...a principios de año nos escriben un mail... ...para decirnos que estamos clasificados... ...en la final de la Warville Cup... ...que es, bueno, el campeonato del mundo de la cerveza... ...y chicos, justo coincidiendo con vuestro aniversario empresarial... ...llega el último premio... ...efectivamente, hemos recibido un reconocimiento a nivel mundial... ...el premio se llama Premio al Sabor Superior... ...y lo otorgan los cheques y sumilleres más prestigiosos... ...del panorama internacional... ...estamos contentísimos y la verdad es que... ...nos cuesta hasta creérnoslo todavía... ...la cerveza de bellota lo ha ganado prácticamente todo en un año... ...para cuándo la de Pimentón... ...pues buena idea Alba... ...la verdad es que lo tendremos en cuenta... ...ahora pues a seguir luchando y a seguir soñando... ...ahora pues a seguir...